hola bienvenida bienvenidos a palabras de sabios maestros para reflexionar sobre un fragmento del Tao Te Ching dijo Lao Tse todo lo pesado en la tierra nace liviano todo lo grande en la tierra empieza desde pequeño un árbol de gran tamaño nace de un tallo fino como un pelo una torre de muchas plantas se levanta desde los cimientos un viaje de mil millas empieza con un solo paso planea lo difícil mientras es fácil lleva a cabo lo grande mientras es pequeño reflexiona sobre estas sabias palabras piensa en las situaciones de tu vida y deja que la mente descanse hasta que quede clara como el agua repite este proceso varias veces muchas gracias por compartir namasté nos encontramos en un próximo vídeo hasta pronto